Tienes el crisol y con él, el medio de contener el poder del pozo. Tenemos un plan para enviarte allí. Vega será tu guía durante el proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas son mis instalaciones operativas principales. Aquí me crearon y aquí está mi unidad de procesamiento central. Para mantenerme en pleno funcionamiento se requieren 2,4 teravatios de energía. Pero se ha decidido que podemos usar esa energía para enviarte al origen del portal. No sobreviviré al procedimiento y soy incapaz de autodestruirme. Así que te explicaré el proceso. Todas las puertas interiores y exteriores de las instalaciones han sido aseguradas. Para empezar, encuentra un acceso y desactiva los sistemas de seguridad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Mis sistemas de seguridad funcionan en dos redes neuronales distintas que terminan en estas instalaciones. Cada punto de anclaje está protegido por un campo eléctrico, pero deberías de sobrevivir a la descarga. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ahora mis sistemas operativos vitales son vulnerables. Te recomiendo destruir primero el sistema de refrigeración. Esto acelerará la desestabilización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 A diferencia del resto de tu vida, tu trabajo aquí importa. Usamos demonios para un futuro mejor. Usamos demonios para un futuro mejor. Usamos temperaturas superiores a los 1,2 Mk, a 173 veces más que la superficie del Sol. Para contener este calor, se construyó una enorme estructura ultra-refrigerada para alocar los kilómetros de circuitos y millones de centros de procesamiento de vida. Estás ante el único sistema de refrigeración de cero absoluto jamás construido. Llevó años perfeccionarlo. Destruye los cuatro generadores refrigerantes. Cuando hayan dejado de funcionar, mis sistemas principales deberían empezar a fallar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Ya puedes acceder a mi núcleo para completar el proceso. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! El tren de abajo te llevará a la entrada. Para poder acceder a mi núcleo, debes eliminar la amenaza demoníaca de la sala de delante. ¡Suscríbete! 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 El proceso está completado Gracias, Vera Lamento muchas cosas, Dr. Hayden